Yo voy a dar un testimonio para engrandecer la honra de mi Padre Celestial. Yo, primero que todo, no tenía ni idea que esta iglesia existía. La conocí por medio de una hermana. Era una señora que yo veía todos los días en la calle y que ni siquiera la saludaba. Yo soy madre soltera, tengo dos niños. Yo llegué a un acuerdo con el padre de mis hijos en el que él los podía visitar. Pero en julio del 2020, él apareció a mi casa diciéndome que quería llevarse a los niños de vacaciones porque estaban en las vacaciones del colegio. Así se hizo, era por ocho días. Llegaron los ocho días y él no entregó a los niños. Pasaron 15 días, me hicieron una llamada donde me decían que no me podían entregar a los niños porque la custodia se la entregaron legalmente al papá. Se hicieron las denuncias, pero pasaron muchos meses en los que yo no sabía absolutamente nada. Yo lloraba, me la pasaba todo el día encierrada en una casa. El señor del arrendo me venía a cobrar. Yo no tenía cómo pagarle porque abandoné trabajo. Solamente tenía tiempo para llorar y llorar y llorar. Un día en la mañana iba pasando una hermana. Yo no sabía que ella era cristiana. Y yo tuve entendido que la señora había pasado por una tragedia hace mucho tiempo con un hijo. Yo le dije, ¿usted cómo hizo para superarlo de su hijo? A ella se le salieron las lágrimas. Me dijo, busqué de Dios. Me dijo, conocí una iglesia. Ya estoy lista para ir a la iglesia. Y fui, entré a la iglesia. Pero cuando ella me dijo, pásase adelante para que escuchen la profecía. Yo estaba desanimada, pero comencé a llorar y a llorar y a llorar. Y yo le dije, ¿cómo pueden decirme cosas que solo yo sé? Al otro día yo dije, yo tengo que volver a ir a la iglesia. Yo me aferré, comencé a ir a la iglesia todos los días. Resultaba que ya yo no veía la hora de la iglesia a las seis para irme. Porque sentía que ya necesitaba ir a la iglesia. Apenas llevaba un mes yendo a la iglesia. Y me llama la fiscalía y me dice, tu esposo decidió entregar a los niños. Mañana le hacemos entrega de los niños. Yo le di muchas gracias a Dios porque sentí que mis hijos me los devolvió. A mis hijos me los entregaron el 5 de febrero del 2020. Y este testimonio lo quería contar para engrandecer la honra de mi Padre Celestial. Y darle muchas gracias por haberme devuelto a mis hijos. Y decirles que no me quiero alejar de él porque como él no existe nadie más. Quiero testificar para darle la gloria y la honra a nuestro Dios que el Señor en su santa profecía me había hablado diciéndome que iba a estar acudiendo a la ciencia médica, pero que no me preocupara, que le orara y que deje todo en sus manos. Es así que realicé un viaje de estudiantes a otra ciudad durante 10 días, en los cuales al principio de esos días varios de mis compañeros, incluyendo mis amigas con quienes compartía no solo la habitación, sino que todo, se empezaron a sentir mal, teniendo fiebre, cansancio, algunos de los síntomas de COVID. Y yo en ese momento pensé que ellas lo habían contraído. Y hasta llegué a pensar que yo iba igual, pero ser asintomática porque me sentía absolutamente bien. Es así que cuando llegamos a nuestra ciudad de origen, nos realizan a todos test de COVID-19, de los cuales a todos mis compañeros en ese momento les dio positivo, excepto a mí. De igual manera me tuve que quedar aislada por tener contacto estrecho con todos ellos. Los médicos, al no creerlo, me realizaron cuatro test de COVID más. Y en todos ellos, di negativo en diferentes días. Las personas afirmaban que anteriormente ya lo había tenido que contraer al virus porque era imposible que no lo haya tenido en el viaje. Pero para nuestro Dios nada es imposible y yo nunca contraje el virus. Eso lo testifico para engrandecer la palabra cumplida de nuestro Dios. Testifico para honrar y glorificar el nombre de mi Señor. Hace años en su santa profecía, el Señor me decía que sería madre. En ese momento yo no sentía ese anhelo en mi corazón y le argumentaba al Señor para que esto no sucediera. El Señor me seguía repitiendo acerca de ser madre. Finalmente yo le decía al Señor que se cumpliese su voluntad, pero yo seguía sin sentir ese anhelo en mi corazón. El Señor hace aproximadamente un año me dijo que ya se había llegado ese momento. Me dijo además que sentiría un amor muy grande en mi corazón, que no me preocupara, que yo sentiría un amor muy grande por esa criatura. Así fue como a los meses me quedé embarazada. El Señor me prometía en profecía que nada le faltaría a mi bebé, que nada faltaría en mi hogar, que Él tendría todo lo necesario y más y que todo saldría muy bien. Pero a raíz de la pandemia, de la creciente enfermedad, yo veía como los hospitales empezaban a tener tantos casos y como se empezaba a hablar de confinamiento. Entonces yo empecé a orarle al Señor para que nos protegiera y nos cuidara. El Señor en su misericordia escuchó mi oración y mi bebé nació siete días antes del inicio del estado de alarma. Mi bebé se adelantó casi tres semanas. El parto fue muchas horas, pero todo salió muy bien como el Señor me prometió y Él me ayudó, todo salió perfecto como Él lo prometió. Nada le ha faltado a mi bebé, a pesar de que en estos momentos contamos con el ingreso solamente de mi esposo, pero el Señor ha puesto ayudadores que han llenado de regalos a mi bebé y de esa manera nada le ha faltado, ni a Él ni a nosotros. Al no tener tampoco servicio médico, acceso a servicio médico tan fácilmente por causa de la pandemia y al ser primeriza, pues ciertas cosas a mí me asustaban, cosas que le iban aconteciendo a mi bebé y no tenía a nadie que pudiese tampoco ayudar porque a causa de la pandemia pues estábamos confinados y mi esposo y yo estábamos a cargo de nuestro pequeño. Yo me asustaba, pero yo oraba mucho al Señor y le imponía manos a mi niño y el Señor obraba inmediatamente y así con cólicos, zarpullidos, cuando mi niño lloraba mucho, siempre con imposición de manos el Señor actuaba. Además del amor que yo siento en mi corazón por este pequeño es increíble, no se puede explicar con palabras y es el Señor cumpliendo su palabra maravillosa. Testifico para glorificar y honrar a mi Señor. Testifico para glorificar. Testifico para glorificar. Testifico para glorificar. Testifico para glorificar.